¿Cuál es la historia? Y entender la historia de la Iglesia, de la Compañía de Jesús y en general de todo el conjunto monumental de los jesuitas, hay que recordar que esta ciudad comienza fundándose en 1543, era la capitanía de toda Centroamérica, lo que quiere decir que desde Costa Rica hasta el sur de México, los hijos de las mayores familias aquí venían a estudiar, a este Colegio San Lucas y esta por supuesto donde estamos, tenía que ser la Iglesia que reflejara esa importancia. Después de la Catedral, esta era la más importante. Retrocedamos en el tiempo y en el espacio a lo que es la última década del siglo XVII. En 1698 se consagró este templo en un espacio donde anteriormente existió la Casa de Bernal Díaz del Castillo, el cronista autor de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Por eso encontramos este local tan cercano al parque. Lo vamos a encontrar a una cuadra. Hay una historia sísmica que marca esta ciudad. Las iglesias de la Compañía de Jesús de España empiezan a tener su propio lenguaje y en América ocurre exactamente lo mismo. Al que consideramos el arquitecto mayor de esta iglesia, José de Porres. Porres es un gran arquitecto ya en este momento. Antes ha pasado por la construcción de la Catedral de la Antigua. Eso le va a dejar a él una gran impronta. La iglesia fue creciendo en magnificencia y también fue marcándose su vida con los mismos terremotos. El terremoto de 1751 obligó más bien a la construcción del tercer nivel. Como vemos se están levantando ya esas dos torres, una a cada lado, sobre los campanarios anteriores y que van a procurar una mayor estabilidad y adquiere ese carácter de ciudad barroca, de imagen de ciudad barroca. Esta fachada y el interior adquieren una connotación especial pues se transforman en la pintura mural más extensa que se realiza en el reino de Guatemala. Cuando vamos a entrar es un arco triunfal. Un arco triunfal es donde en la clave encontramos el dulce nombre de Jesús en este hinchito, ¿no? Sosteniendo un orbe que es el universo. Observando en el cenit entre las nubes a San Miguel, que viene con una espada, ¿no? Para vencer a Satanás. ¿Y quiénes cómo lo van a vencer? A través de estas milicias terrenales encabezadas por San Ignacio de Loyola. ¿Qué es lo que materializa el mensaje de este frontispicio? Al interior una riqueza espectacular de estucos con todo tipo de motivos ornamentales. Las capillas muy oscuras. La intencionalidad es la luz que entra con mucha teatralidad. De repente la vista se nos vaya hacia arriba y nos sorprenda una espléndida cúpula. La sacristía cerrando su cabecera. Ahora sí podemos ver el ritmo que marcan los contrafuertes, el ritmo que marcan las bóvedas, el ritmo que van marcando cada una de las ventanas, los ingorrios. En 1763, Carlos III ordena la expulsión de la orden jesuita de todos los territorios del Imperio Español. El Colegio Mayor de San Lucas, el Colegio de San Borja y esta iglesia se la entregan al arzobispado. Años después sucede el gran terremoto de Santa Marta que va a dejar la destrucción total del templo. Y obliga a que el Capitán Mayor traslade la ciudad con todos sus habitantes. Fundan la Nueva Guatemala de la Asunción y un pequeño núcleo de vecinos permanece en la ciudad. Hasta que finalmente se restablece el ayuntamiento en 1799 y este edificio empieza a tener un nuevo auge. Estamos hablando de 1800. Se instala aquí esa fábrica de tintes. Estamos en plena época industrial. Luego, en cambio, el sistema económico de Guatemala, dejando el diente natural de la cochinilla, introduciendo el cultivo del café. Esto se convierte en patios de secado de café. Lo encontramos en 1912 como el mercado municipal de la antigua Guatemala. Va a ser un escenario sumamente singular, pues es el mercado de la ciudad, pero dentro de un conjunto monumental sumamente espectacular. El terremoto de 1976 provoca nuevamente una serie de desastres. Que obliga a desalojar el mercado y llevarlo a otro sitio. Años pasarán en que este edificio va a permanecer deshabitado. Hasta 1992. En la año 22, la cooperación española se plantea un proyecto de planificación y desarrollo urbano, conjuntamente con la municipalidad de la antigua y con el Consejo de Protección. Disfruto de aquel plan, surge la rehabilitación integral del Colegio de la Compañía de Jesús. Lo que fueron en sus tiempos aulas e iglesia, ahora es aulas otra vez. Y biblioteca, centro cultural, exposiciones, ese espíritu cultural sigue perviviendo en estos mismos muros centenarios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.